buenos días buenos días a mi gente aquí estamos en limpieza de estos paneles solares pero vamos a cortarle la alimentación a los inversores antes de iniciar con dicho trabajo dicha operación son muchos sí estamos bajando para ir a tumbar la alimentación a los paneles solares ok estos son los inversores solares y a todos ellos vamos a tener que bajarle la alimentación ok hay 15 esto es para tener precaución aquí están los fusibles se puede decir también breaker de todos ellos ok ya lo tienen abajo vamos a confirmar de que todos estén con ella abajo vamos a volver ahora ok 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 vamos a volver ahora para los paneles solares Jonathan y algo más type de aquí así vamos a volver a ver ok como pueden observar costa hermoso precioso pues bien pero aquí están los paneles solares todo esto entonces a ver que es limpiarlo todos estos paneles solares hay que tener mucho cuidado porque la altura estamos súper alto aquí tenemos entonces los equipos tenemos nuestra agua nuestro champú trapito para limpiarlo bien tenemos una pátula para así proceder con la limpieza estos son los paneles solares si hay que tener mucho cuidado limpiando esto como verificaron ahorita lo que hicimos que bajamos los breakers de cada o le apagamos le dimos al switch el interruptor de cada uno de los inversores apagándolo para que la energía no esté en movimiento cierto que es bella la vista desde lo más alto usted sabe se me cuidan y sigan este canal y suscríbanse jonathan y algo más dios se le bendiga ahora sí vamos a limpiar los inversores ya sabe agüita fan fan trapito con un poco de jabón líquido fan 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 un poco de agüita para quitarle el lomo del jabón y va a quedar excelente la pátula si ven un poquito de algo que no se le pueda quitar con el trapito hacerle suavemente con la pátula y ya de esa forma quedará líquido y ya